¡Hola muchisones! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video, chicos. Acaba de salir Devil My Craft, ya se lo pueden descargar, de hecho, el APK. Se los voy a dejar como siempre en la descripción del video. Acaba de salir una nueva beta, chicos. Una nueva beta que ahora mismo está en Estados Unidos, solamente está en esa región, si no estoy mal. Así que todavía sigue el juego en una beta. Si quieren probar esta beta, ya lo pueden descargar, modificar algunas cositas por ahí. Ya les voy a traer más información mañana. ¿Por qué mañana, Ultra? Porque mañana abren los servidores, chicos. Ahora mismo, pues, hay un tipo de conteo. De hecho, ya lo pueden instalar el cliente y demás cositas. Ya pueden ingresar al juego, descargarse datos adicionales. Que, por cierto, pesa 2 GB 600, más o menos, por ahí. Y una vez entran al juego, pueden ver que existe una especie de conteo, chicos. Así que una vez termine el conteo, abrirán los servidores. Y todo el mundo ya lo podrá probar. Ahora mismo, pues, no tengo idea si vas a necesitar una VPN para poderlo jugar. ¿O no? Que yo recuerdo anteriormente, la anterior beta que les traje, pues, creo que no necesitaban VPN. Así que, pues, ya pueden descargárselo. Mañana subimos el video del juego. Creo que hay algunos cambios por ahí. Mañana ya estaremos mostrando todos los cambios y cosillas que movieron en el juego. Y de momento, pues, ya les comparto el APK, chicos. Para que se lo puedan instalar y ya estén descargando los datos adicionales. Por cierto, ojo, ojo. Esta beta solamente está para Android, no está para iOS. Así que, bueno, muchachones, simplemente era el video para esto, para informarles de que ya salió una nueva beta de Devil May Cry. Como no tenía nada para subir hoy, de hecho, estaba pensando en subir Fortnite. Quizás lo vaya a hacer más noche. Bueno, les traigo este video, chicos. Y mañana ya estaríamos con el gameplay de la nueva beta de Devil May Cry. Así que, bueno, muchachones, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado el video. Se despide, como siempre, su amigo Ultra, traiéndoles siempre buenas cosillas. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta la próxima.